¡Susita con Nelly! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una madre que viene de México y vamos a cocinar y servir mole de pollo. ¿Cuáles son las recetas de ella? Es algo muy interesante porque ella me explicaba anteriormente que los platillos que hacen los abuelos se van perdiendo porque cada día más nosotros tenemos menos deseo de cocinar, cocinamos la comida que ya está congelada, preparada y demás. Entonces ella quiere mantener esas recetas, que no se pierdan, que no se olviden. Y así cada mes trae una madre con 10 hijos. ¿Cómo se pasaba ella el día entero cocinando e inventando platillos? Pero crié 14. Así que fueron 14. Esta es una receta de mole exquisito que fue creado a través de los años por ella y una vez le ponía una cosita más hasta que llegó a la perfección. Y ella le va a enseñar aquí a la chef, que es una chef profesional que viene de Nueva York y todos esos sitios, cómo se hace verdaderamente un mole casero a la Ofelia. Bueno, Ofelia, dinos, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar a partir el pollo. En agua, con ajo, poquita de cebolla y sal. ¿Qué cantidad de agua debemos de poner con el pollo? Que lo cubra nada más. Vamos a hacer el salsa de mole, ¿claro? Vamos, vamos. Dime, Ofelia, ¿cuáles chiles tú usas para el mole? Ay, eso, pasilla. Pasilla. En cascabel, poquito. Ya está suave. Tenemos el chile y el chocolate. Ok. ¿Usamos una tableta? Una tableta de chocolate, ya. Es importante que usen el chocolate mexicano porque eso le da el toque del dulcito. El chocolate mexicano tiene almendras, tiene cacahuates, tiene muchos sabores. Es lo mejor. Entonces pone a hervir el agua, le echa el chocolate y le echa los chiles. Le ponemos el juguito también para que se muela. Ponimos en el agua hirviendo primero. Estos son cacahuates. Ok. Y aquí tenemos almendras. Almendras. Y aquí tenemos ajo, que ya está picado. Y aquí tenemos comino molido. Pimienta. Sal. Sal. Y tenemos los tomates. ¿Cómo preparo esos tomates anteriormente? Nada más hirvidos, poquito. No mucho. No que se despedacen. Y tenemos el pan tostado. Le vamos a poner uno y después le ponemos el otro. Que no va a caber. Ok. Ya tenemos todo listo. Es mucha cebolla. Nada más le vamos a poner poquita. Más líquida. Bueno. Ya. Vamos a ponerlo aquí. En sus tiempos que no había eso. Cuando usted estaba en México, dígame. O cuando estaban más niñas, ¿qué usaba? Cuando estaba yo en México veía que hacían todo en el metate. Ya saben lo que es metate. Donde muele las tortillas. Y ahí hacían todo en metate. Mucho. O en el mocajete. Se coloca un sartén a calentarse y luego se le vacía media taza de harina para dorarla un poco. Completamente seco el sartén. Se le echa un poco de agua y se remueve rápidamente para que no se formen grumos. Después que la harina esté licuada, vamos a vaciar la salsa que hicimos previamente. Y a mezclarlo todo para así formar una salsa bien sabrosa. Ponemos a calentar el aceite y colocamos el pollo para que así se dé una pequeña doradita. No es necesario que esté completamente dorado. Solamente un poquito para que así agarre el sabor de la fritura. Y coloca el pollo previamente cocinado ya en su salsa para que así agarre ese sabroso sabor. Aquí estamos cocinando, pero la verdad es que ya yo tengo la boca, como dicen, llena de agua. Loca por probar. Yo quiero comer también. Vamos. Ahora vamos a lo mejor, a saborear este delicioso pollo a la ofelia. Pero dime, ¿qué es eso que tiene aquí arriba? Esa jonjolí. Oh, eso le da el toque. Bueno, pero vamos a probar porque ya yo estoy aquí vuelta loca por probar. Vamos a compartir entre las tres este plato. Vamos a servir un poquito de frijoles, un poquito de arroz y un poquito de mole. Y ahora a comer. ¿Puedo probar? A probar, seguro. Ah, bueno. Bueno, esta receta está exquisita. Cuéntame un poco de tu vida, ¿alguna anécdota? Para Estados Unidos me vine a los 16 años y aquí ha sido mi vida casi siempre. Y con mis hijos, tengo 14 hijos, con 10 que yo tuve y 4 que es de mi esposo. Y ahora tengo 38 nietos y 27 bisnietos. Cuando llegaron aquí al país, ¿qué hacían? Trabajar en la labor. Trabajar todo el tiempo, trabajar con toda mi familia en la labor. Mi esposo le gustaba ser contratista y levantar, recoger mexicanos y a las labores todos los días. Y mis hijos tuvieron toda su educación. Mi esposo faltó en 1975, él pasó a otro mundo. Y pues me quedé con mis hijos. Y gracias a Dios todos tuvieron buen camino, educados. Y pues batallando y trabajando, como les digo, en la pura labor, porque yo no tuve educación. Es admirable esta señora porque ella no tuvo la oportunidad de hacer, de ir a la universidad y a la escuela. Solamente trabajar y trabajar y crear sus hijos. Pero sus hijos, hay varios profesionales, inclusive uno que es muy amigo de nosotros, Manuel Galaviz. Es el doctor de la familia. Y ella luchó tanto fuertemente para darle una buena educación a sus hijos. Bueno, señora Ophelia, mil gracias por este momento. Y le agradecemos muchísimo esta receta porque este sí es un mole, de verdad. Pues gracias a ustedes que me invitaron para tener el gusto de venir a enseñarles cómo cocinar las comidas mexicanas. Gracias. 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 ¡Va con él!